¿Qué sé yo? Felices queda corto, porque en abril hicimos, se acuerdan, el desfile de modelo y el objetivo era comprar un equipo de rayos nuevo para la guardia. Y bueno, hoy estamos haciendo entrega de este equipo que ya se puso en funcionamiento, vinieron los técnicos de Buenos Aires y ya están usándolo a full, porque el equipo de rayos, el grande del servicio de rayos, está roto, así que acá estamos como entregando el equipo y lo más importante es que está funcionando a full. Así que más que felices, agradecidos a los socios, a los donantes, a todas las instituciones. En realidad toda la comunidad de Esquel que colabora y gracias a eso pudimos pagar este equipo que salió alrededor de 3.700.000 pesos. Y también estamos entregando dos carros de curaciones para el servicio de neonatología, que era de mucha utilidad, ya lo explicará Graciela, la jefa del servicio, que necesitaban para poner al lado de las incubadoras para la atención directa del neonato. Así que, qué decir, una vez más, gracias a la comunidad y a Lotería, porque Lotería también nos entregó, acuérdense, 500.000 pesos, podemos cumplir los objetivos que nos vamos planteando y ayudando poquitito a la necesidad del hospital. Verónica, ¿qué costos tuvieron estos equipos? Por eso 3.700.000 el equipo de rayos y los carros de curaciones, 76.900 pesos, los dos carros. En realidad lo mismo que dijo Vero, pero los carros costaron 75.920 pesos. Y el equipo de rayos 3.685.000. Gracias a la comunidad, a los socios, a los donantes que son permanentes todos los meses, gente que nos deposita en la cuenta, a Lotería del Chubuca por todos los 500.000 pesos y a la gente que nos ayudó tanto con el desfile, que no solo aportando con la compra de entradas, sino colaborando y yendo al desfile. Así que, muchísimas gracias. Una emoción cuando vinimos los otros días y lo vimos en funcionamiento, nos pareció que tan rápido haberlo conseguido, no nos ha ocurrido con otros equipamientos. ¿Ya tienen algún pedido para otro sector? Pedido tenemos un montón. Tenemos pedido, claro, tenemos pedido. Dos de 30.000 dólares, así que estamos trabajando en ello. Se concluye una etapa, pero ya está en marcha otro objetivo. Exactamente, siempre hay objetivos, pero gracias a Dios siempre hay gente que colabora permanentemente, como fue el evento de Damián Duflo, como es ahora una peña que realizan y que el excedente de lo que quede esa peña se lo dona la cooperadora. O sea, siempre tenemos mucho donante y mucha colaboración para conseguir los objetivos. Y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es la que quiere donar el ecógrafo portátil. No el dinero, sino el ecógrafo. Estamos en tratativa todavía, se hizo toda la reunión con el líder de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pero nos queda el ecocardiógrafo, que también sale 32.000 dólares. Así que seguimos necesitando para comprar más equipamiento. Gracias. Gracias.